¡Nos vemos! Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás, al chican la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor, y nuestro toni son melodías y canciones navideñas, sí señores, con todo el corazón. ¡Gracias! 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 En Familia Muy Unidos estaremos compartiendo felices y sonriendo, con mensajes muy sentidos, con corazones henchidos, de mucho amor y paz, y en toda la faz celebramos estas fiestas, sin olvidar las fiestas que no pueden faltar. ¡Gracias! 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 En este 24 yo quiero celebrar la bonita Navidad y hacerme un buen retrato, que me llenen el plato con la cena más sabrosa y que mi Nona Rosa se pueda divertir. ¡Que me haga sonreír con su voz preciosa! ¡Gracias! 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 San Antonio ya se va, con ramos de flores lo van adorando, San Antonio ya se va, con ramos de flores lo van adorando, San Antonio ya se va. San Antonio ya se va, con ramos de flores lo van adorando, San Antonio ya se va.